... Eduardo Gianotti, vecino del barrio Gregorio González, está aquí observando los trabajos de limpieza y desmalezamiento de este terreno baldío que estaba en condiciones bastante precarias y queremos saber qué opinión tenía al respecto. Bueno, la verdad que estoy agradecido que hayan venido a cumplir con este trabajo. Una situación que lamentablemente yo que vivo acá desde el año 2007 vengo padeciendo y mucha maleza, mucha maleza alta que ha permitido que gente que se mete en el lote, roedores, en fin. Yo siempre apuntando más que nada a la seguridad, ¿vio? ¿Por qué? Porque es lugar propicio para que se meta alguien y uno sale o la familia y de pronto te pegan un palo y, ¿viste? ¿Quién sabe lo que puede pasar? Entonces, bueno, ahí empecé una serie de reclamos y, bueno, dio sus frutos porque, gracias a Dios, se está haciendo. ¿Conoces al dueño del lote, al propietario de esta zona? Sí, lo he visto un par de veces. Recuerdo que en una oportunidad se hizo presente, dos veces lo vi. Se hizo presente a raíz de que habían usurpado y después, bueno, vino la municipalidad y, no sé, aparentemente se opuso a que desmaldezaran el lote. Mariano, comentanos un poquito más estos operativos que están dando respuesta seguro a los reclamos de los vecinos. Así es. Una vez más, estando cerca de los vecinos, haciéndonos eco de sus pedidos. Bueno, el intendente Pablo Petreca, en este caso, estuvo gestionando una limpieza en un terreno que, bueno, lamentablemente el propietario no se hacía cargo de su mantenimiento y estaba trayendo problemas a los vecinos. Bueno, los vecinos hicieron llegar esta queja al intendente y el intendente se puso en marcha para darle solución a todos los vecinos que están acá cerca de este terreno. Y es así que se llegó a que finalmente el municipio tuvo que hacer la limpieza, lamentablemente, pero con los cargos al propietario del terreno. Así que, bueno, una vez más el intendente dando respuesta a los pedidos de los vecinos, que, bueno, no solamente trae problemas con roedores y el tema de la suciedad, sino que hasta estaba trayendo problemas de inseguridad. Así que, bueno, es un problema menos para este barrio y para los vecinos que también se mostraron muy agradecidos con el intendente. Mario, como dice Mariano, es una problemática que requiere el compromiso de todos los vecinos y la responsabilidad de los dueños, también de los propietarios del terreno. Sí, sí, esto, bueno, como dijo Mariano, en inquietud del señor intendente, a raíz de los reclamos de los vecinos, bueno, del área nuestra tenemos ahora a la gente para poder hacer esta limpieza de los distintos lotes, también como hicimos ya allanamiento de dos casas, también por reclamos de vecinos, ¿no?, del tema de roedores y en algunos lotes por el tema de la seguridad. Bueno, estamos trabajando con el coordinador del área, ya son 103 lotes los que se han procedido a la limpieza, de los cuales 42 con expedientes y el resto lo hicimos directamente de oficio. Esto para ayudar un poco a también y colaborar con la gente de Espacio Verde, que es mucha la tarea que tienen, ¿no? Eso es también importante, el trabajo mancomunado entre distintas áreas municipales para dar soluciones a los vecinos, ¿verdad? Sí, sí, es principal eso, que estar trabajando todos juntos y por el mismo lado en esta tarea se hace con Espacio Verde y Mariano, que tiene la relación con las distintas sociedades de fomento y bueno, un reclamo que en la última reunión que tuvimos por seguridad en el barrio este había sido pedido y a la cual la respuesta es que ya estábamos trabajando en el tema y bueno, terminando con lo que había pedido. Gracias.